Para tener éxito en la reparación de averías eléctricas, un técnico tiene que dominar tres puntos. Debe comprender cómo funcionan los circuitos eléctricos. Tiene que saber leer los esquemas de cableado y necesita saber probar estos circuitos para diagnosticar las averías. Hola, mi nombre es Eduardo y soy formador de ATA. En este curso te voy a contar cómo utilizar las herramientas de medición más importantes a la hora de diagnosticar una avería eléctrica. El multímetro digital, el osciloscopio y la pinza amperimétrica. Aprenderás a identificar las características óptimas que debe tener cada una de estas herramientas y al final del curso estarás capacitado para interpretar datos y realizar mediciones correctamente con cada una de ellas. Si hasta ahora te costaba afrontar las averías eléctricas de los automóviles con este y demás cursos de electricidad de ATA estarás listo para nuevos retos. Apúntate ahora y empieza a conocer el funcionamiento de los instrumentos de medición eléctrica.